A veces sueño con la proveeduría, era tan linda, éramos todas una familia, antes todos tirábamos por el mismo lado. La proveeduría de YPF era un lugar de encuentro y le daba a los ypefianos la tranquilidad de adquirir todo lo que necesitaban para su familia. Allí no había diferencias. El obrero y el empleado jerárquico se reunían en la misma cola y la posibilidad de adquirir desde los lentes de sol, la clásica campera cacique, la carne para el asado del domingo y las telas para confección de vestidos estaba a la mano de todos. El número de legajo era una clave universal para los empleados del estado. Con solo nombrarla se podía entrar a la famosa proveeduría que era un lugar de uso exclusivo. El ingreso para quienes no pertenecían a YPF estaba vedado y la curiosidad de algún aventurero llegaba hasta la puerta, ya que sin el famoso carnet y el número no había otra posibilidad más que mirar todo desde afuera. Quienes recorrieron sus góndolas e hicieron crujir sus pisos de madera recuerdan a la proveeduría de YPF casi como una extensión de sus hogares y añoran aún los tiempos de un privilegio que ya no volverá. Bueno, para la fiesta la proveeduría sí estaba explotada, vos entrabas y apenas entrabas estaba la línea de casca y te iba un poquito más allá, a mano izquierda para subir la escalera que hacía ruido, la escalera esa de pino. Y antes de subir la escalera estaba el árbol de navidad que era inmenso, era una cosa de loco porque colgaba regalos, había paquetes de todos colores. Y bueno, la parte de carnicería me acuerdo que salían con capones, corderos, así todo lleno los carros. Prácticamente de todo lo necesario para la vida, o sea, acá dentro de este edificio llegó a haber mueblería, panadería, carnicería, verdulería, tienda. La edad de oro de la proveeduría fueron los años 50 y 60. Era un sistema nacional y sí, permitía abaratar los costos de vida de los trabajadores de YPF, eso fue un símbolo. O sea, YPF, sobre todo después, a partir de la década del 20 con mucha fuerza, tenía la posibilidad de traer cualquier tipo de mercadería desde Buenos Aires a través de sus propios buques. Al principio lo hacían por los buques de la Armada y después por los propios buques de la empresa de YPF, la flota de YPF. Y eso permitía regular precios. Y se dice que los precios que pagaba un trabajador de YPF eran entre un 10 y un 20% menores a los que pagaba la gente, por ejemplo, que vivía en el pueblo de Comodoro. Yo trabajaba con dinero, con mucho dinero. Si hubiera tenido un centavo por cada peso que conté, tenía muchos pesos. Éramos un mundo de gente, porque en algún momento llegamos a ser 200 personal. Y todo pasaba por mis manos porque yo les pagaba, porque era ayudante del tesorero. Hasta que después, con los años, la experiencia y la confianza, llegué a ser la tesorera. Yo hacía las compras, hacía los pedidos para todas las sesiones. Perfumería, librería, mercería, bonitería, ropería, zapatería y joyería. Y yo iba dos veces por año a Buenos Aires a hacer las compras de la temporada. La ropa, eran todo estantes gigantes, era inmenso. Hacían tipo como una L. Me acuerdo que entrábamos por un lado y salíamos por el otro. Giraba y había la baranda, había una baranda estilo colonial. Entonces yo miraba así para abajo y se veía la gente que estaba comprando. A mí me encantaba subir a una escalera que tenía a la parte alta donde estaba lo que era calzado, telas. Porque teníamos de todo ahí para comprar. Y yo me acuerdo de las chicas, de las empleadas, de la parte de los ramos de novia. Lo bien que se arreglaban. Era increíble. Una coquetería la presentación de ella. El sistema más común era el descuento por planilla. Y el descuento por planilla permitía pagarlo recién en el mes siguiente. Había todo un sistema que, digamos, hacía muy operativo y muy accesible los consumos para los trabajadores de la empresa. Entonces por eso fue un símbolo. O sea, cuando llegaban productos nuevos a la proveeduría había una competencia. A nivel de jeans, por ejemplo, la ropa, ese tipo de cosas de moda. Había una competencia hasta la década del 70, fue así. De ver quién llegaba primero a esos productos, porque había un cupo limitado. Así que se amontonaba mucha gente de YPF acá en las puertas esperando el ingreso. Con el carnesito se permitía el acceso. Y estaba básicamente centrado para el personal de la empresa. Porque había dos clases de crédito, que se llamaba el crédito ordinario, para comprar almacén, tienda, homenaje, todo. Y otros créditos especiales, que eran como para comprar, por ejemplo, una barropa. Y a la entrada había una calamelería que vendía los bombones. Y la señora tenía todos esos frascos grandes con tapa. Y entraba así, había un aroma de chocolate, de caramelos. Bueno, nosotros vendíamos el café, lo filtrábamos ahí, galletitas. Cigarrillos también vendíamos ahí. Y bueno, era una cosa de loco. Ver lo que más me llamaba la atención, los colores. Los colores de los caramelos. Porque eran caramelos así como de goma, pero tenían verde, amarillo, rojo, de todo. Y las carameleras eran grandotas, era inmensa. Y después habían pilas de bombones, me acuerdo. Se hacían como un arbolito, como una pirámide de bombones. Sí, la carnicería era al fondo, pasando, bueno, pasaba la línea de caja. Pasando la escalera, en ese pasillo, era al fondo, estaba la carnicería. Tenían las bateas con la carne, los carniceros estaban más arriba. O sea, uno estaba acá en un piso bajo y los carniceros estaban acá arriba. Y mi papá tenía la oficina atrás de eso. Y a la derecha de la oficina estaban las cámaras. Había muchos carniceros. ¿De dónde traían la carne? En Marcos. Se traía de Buenos Aires. Por eso le decía, no se terminan las vacas viejas, porque siempre comíamos carne vieja. Él hacía la parte de cadete, digamos. En ese tiempo, las señoras venían y encargaban la carne en la sucursal. Y papá la salían a repartir, la salían a repartir con esos canastitos. O la salían a repartir con un carrito. Y era un lugar central del yacimiento. Porque había toda una historia de, digamos, de tener acceso al consumo, a los materiales, a, digamos, a todo lo necesario para la vida cotidiana a través de un sistema de proveedurías. Eso existe desde la década del 10. Pero en 1946 se creó este edificio, que fue el símbolo máximo, digamos, de la proveeduría. Y a la izquierda estaba la fiambrería, atendida por un chico que se llamaba Nasser. Y era tú una ceremonia, cuando te cortabas el sabón, cuando te cortabas el fiambre. Era un conquistador de clientes. Yo era probadora de queso. El encargado decía, ven a probar el queso. Dios mío, parecía un ratón. Había de todo, de todo. Con los aceites de todas marcas. Mucho importado. Mucho nacional. Vos, cuando circulabas en el yacimiento, circulabas con tu chapa. Tu chapa era tu DNI. Era más importante que el DNI. O sea, y cuando trabajabas, tenías tu mamiluco con tu chapa. Tú acometías una falta, te anotaban la falta por tu chapa. O sea, el código de identificación era vital. Era la forma en que te identificaba la empresa. Como un sujeto productivo dentro del ámbito laboral. Y acá pasaba lo mismo. Era tu código. Y se sentía totalmente contenido por la estructura de la empresa. Por eso había una idea de asociar la empresa como si fuera una madre o un padre protector. Algunos hablaban de don YPF. Como si fuera una persona. Porque tenía un sentido paternalista muy fuerte. Que implicaba todo el orden de la vida del sujeto y de su familia. Desde el nacimiento a la muerte prácticamente. Atención médica, esparcimiento, ocio, consumo. ¡Ay! Esto me lo hicieron en talleres. ¡Qué pesado! El tréparo. La cicla. Que nocio de wer. Que nocio de gober. ¡Gracias!